Tus latidos aceleran a mi corazón, yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras, pero no dices nada Siempre me dices que ya no vas a esperarme, luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde, ya demasiado tarde Siempre me dices que ya no vas a esperarme, luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde, ya demasiado tarde Me puso malo con una mirada, ojo de diablo como se soltaba Que no era mala ella mejora, pero ha demostrado otra cosa cuando se entrega Que no me importa nada, es una nena mala, tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso, nena tú sabes no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más, quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar, o quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se leen su contrato, que en contra te aplazo, que conmigo tienes pa' rato Siempre me dices que ya no vas a esperarme, luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde, ya demasiado tarde Siempre me dices que ya no vas a esperarme, luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde, ya demasiado tarde Me puso malo con una mirada, ojo de diabla como se soltaba Que no era mala y ya me jura, pero ha demostrado otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada, es una nena mala, tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso, en alto sabe no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más, quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar, o quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón, yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras, pero no dices nada Siempre me dices que ya no vas a esperarme, luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde, ya demasiado tarde Siempre me dices que ya no vas a esperarme, luego arreglamos antes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde, ya demasiado tarde Te miro y se me corta la respiración